En cuestión de segundos, el descanso anhelado puede convertirse en una pesadilla, un mal movimiento, responder una llamada en el momento equivocado o conductas irresponsables al volante, en ocasiones tienen consecuencias trágicas. La velocidad, la velocidad nos genera muchos problemas en materia de accidentes, la ingesta de alcohol, de vías embriagantes es muy común. De ahí la importancia de extremar precauciones estas vacaciones de verano. De acuerdo con información de la Policía Estatal, en la mayoría de los accidentes vehiculares en carretera, el responsable es un joven y de las 172 carreteras en la entidad, hay caminos que resultan más peligrosos por el número de hechos de tránsito registrados. La carretera 42 y la carretera 77 es la que tiene el mayor índice de accidentes. En estas dos carreteras se concentra prácticamente el 50% de los hechos de tránsito que tenemos en las carreteras estatales. La recomendación es manejar a la defensiva, es decir, evitar distractores como teléfonos celulares, mascotas a bordo sin sus respectivas transportadoras o conducir cansado. También resulta crucial una revisión exhaustiva del vehículo por parte de un experto en mecánica automotriz. Recuerde que la mejor forma de evitar un amargo episodio en sus vacaciones es la prevención. Con edición de Sergio Chávez, Fernanda Granados, Quiero Noticias. ¡Gracias!